y hablamos de un tema de orden nacional y tiene que ver con la reforma a la salud, todo el mundo pendiente de lo que pase con esa reforma en el Congreso de la República y hay varios capítulos que han tenido desarrollo en las últimas horas y en los últimos días. Uno de ellos tiene que ver con el anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro en el sentido de empezar a implementar algunos apartes de esa reforma, particularmente lo que tiene que ver con el modelo preventivo en salud. Esto fue lo que dijo el jefe de Estado el pasado viernes durante la posesión de Laura Sarabia, de Luis Carlos Leal como nuevo superintendente de salud, entre otros funcionarios. Implementemos ya el modelo en las nuevas, en las EPS que ya controlamos, desde ya. Eso significa que la superintendencia de salud y en la nueva EPS comienza a construirse un sistema preventivo de salud. Ninguna norma nos lo prohíbe, la Constitución nos lo ordena y las mismas leyes lo pretenden. Pues diferentes sectores empiezan a pronunciarse a propósito de esta posibilidad. Escuchemos lo que dicen los pacientes en voz de la Federación de Enfermedades Raras. La atención primaria en salud en Colombia no es algo nuevo. Está vigente desde la Ley 1438 de 2011. Lo que se debe implementar no es un sistema de prevención, sino un modelo que esté en armonía con las políticas ya existentes. La directriz del presidente Petro lo que demuestra es que la reforma a la salud ha representado un desgaste innecesario para el país, exponiendo a los pacientes, en especial a los más vulnerables, a un retroceso en el sistema de más de 30 años. Esta reforma a la salud no va a resolver las problemáticas existentes, sino que por el contrario las va a complejizar. Este mismo tema se pronunció hace tan solo minutos el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, un poco en el mismo sentido. Yo lo que estoy viendo es que el presidente está reconociendo que se pueden hacer cambios en el modelo de atención con el sistema actual. Yo personalmente considero que debemos trabajar, especialmente en los territorios, en mejorar los modelos de atención para garantizar una atención primaria adecuada. Y para eso no se necesita mucha reforma. Y decíamos que hay varios capítulos relacionados con la reforma a la salud. El otro lo protagoniza el ministro de Salud, Luis Guillermo Jaramillo, quien en las últimas horas ha planteado que efectivamente no se sabe cuánto va a costar la reforma, entre otras cosas, porque, dice él, cada vez le cuelgan más cosas. ¿Por qué no hay una claridad de cuánto es que cuesta la reforma? Porque cada día le estamos adicionando algo. Ahí está. Lo que dice el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no se sabe en este momento cuánto puede costar la reforma. A esta hora hacemos contacto con Paul Rodríguez, él es profesor de Economía de la Universidad del Rosario, pero además es experto en todo el sistema de salud. Gracias por este contacto, Noticias Caracol. Y empecemos por capítulos, si le parece, este último del ministro de Salud. No se sabe cuánto podría costar el sistema en caso de que se apruebe la reforma en el Congreso. Sí, realmente es preocupante. Eso nos está diciendo, este capítulo anterior nos mostraba, pues que el gobierno no entiende muy bien qué es lo que está haciendo. Y es normal, digamos, que las reformas cambien sus trámites en el Congreso, pero que el mismo gobierno diga que le está agregando cosas cada vez, pues realmente nos hace pensar que ellos no saben para dónde van. Y sí, estamos arriesgando mucho. Sí, y dice además el presidente Gustavo Petro que se pueden empezar a implementar ciertas cosas de esa reforma, como por ejemplo el modelo preventivo. Y dice que en las EPS que están intervenidas por el gobierno, e inclusive en las que son públicas, se puede empezar a implementar este modelo preventivo en salud, como ellos lo han planteado, con médicos yendo, por ejemplo, a las casas y no esperar a que el paciente se enferme. ¿Usted lo ve viable? Digamos, es viable en cierta forma, como anteriormente los expertos, las herramientas ya están. Hay un montón de elementos como las rías, mías, demás capacidades que tiene el Estado para intervenir directamente en la accionar del sistema de salud. ¿Por qué estamos entrando en toda esta discusión de las reformas y lo que se quiere hacer ya está disponible? Esa es la gran pregunta que tenemos todos y que ojalá tengan a los senadores en estos momentos. Sí, con estos nuevos elementos que surgieron este fin de semana, ¿usted cree que eso podría tener efecto en el debate que se está llevando a cabo en el Congreso? ¿Inclusive podría dificultar las cosas para el gobierno? Esperamos que lleve a un debate un poco más directo sobre los elementos claves. El problema real que tiene la reforma es que no soluciona el problema financiero. El problema financiero hoy en día es grave. No hay suficientes recursos y la reforma está en una dirección que va a agravar el problema. Se habla de muchas otras cosas, de salud preventiva, de cómo van a ser las condiciones de sus hospitales, que son cosas que no tienen que ver realmente con la reforma. La reforma no va a solucionar nada de las cosas que el gobierno quisiera y que quisiéramos los colombianos. ¿Y por qué dice usted que podría agravar la situación financiera, que hoy ya es muy difícil? Hoy en día hay un responsable que son las EPS. A las EPS más o menos les podemos echar la culpa de todas las cosas. En el nuevo modelo, en la forma en la que está escrito hoy en día, el articulado, no existe un responsable. Están los CAPS que se encargaran de un pedazo y luego les ata la pelota a los hospitales y quien paga es un tercero que no audita. Es decir, están hechas todas las cosas necesarias para que el sistema salga mal. No hace mucho vimos el caso de la discusión del presidente sobre lo que ocurría con la salud de los profesores. La salud de los profesores es un 50% más cara por persona que cualquier colombiano y es peor en todas las luces en términos, por ejemplo, de las quejas que tienen los maestros con respecto a su sistema. Eso nos da una idea de cómo ese cambio en esta dirección puede ir bastante mal. Es Paul Rodríguez, profesor de Economía y experto en todo el sistema de salud a esta hora en Noticias Caracol, haciendo algunos análisis de los últimos anuncios que ha hecho el gobierno. Gracias por estos minutos en Noticias Caracol. Bueno, gracias. Profesor Eduardo, gracias. Siete de la mañana.